Estamos en Urban Drive Test, que son unas bicicletas con apariencia de motocicleta y vamos a darle un drive test para ver qué tal se comportan. Estas bicicletas son bastante peculiares, ya que no tienen el sillín clásico, más bien cortan una apariencia bastante de motocicleta, pero cumplen con la normativa europea de bicicletas, es decir, hasta 25 kilómetros pedaleo asistido, máximo de 30 kilómetros por hora y un peso máximo de 150 kilogramos. A ver, después de probarla, es una bicicleta bastante divertida, que se me hace mucho para ir por la playa o por zonas más de turismo. Es una bicicleta eléctrica que su precio inicial comienza en los 2.499 euros sin accesorios y le puedes poner muchas cosas más chulas. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado podéis dejarlo en el comentario, estoy dejando la información de estos chicos aquí abajo, así que venga, eso ha sido todo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!